de San Luis, Río, Colorado. Sobre esta situación, mucho se ha debatido sobre el uso de la fuerza letal en este episodio. Después fue precisamente en este punto, aquí donde familiares colocaron una cruz, una cruz donde cayó herido de muerte Martín, de 43 años de edad. Sobre esta situación tuvimos la oportunidad de entrevistar al director de la policía local y esto fue lo que nos respondió al respecto. Fue abordado por una víctima de violencia familiar, misma que es la que estaba denunciando. Y se encontraban familiares, hijas menores de edad. El elemento trató de dialogar, trató de impedir a que se llegara a algo más alto, como en este caso lo que pasó más grave. De acuerdo a la información que nos compartió la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, de acuerdo al hombre que cayó abatido en este lugar, tendría antecedentes por delitos de violencia, robo y también daños en propiedad privada. Tuvimos la oportunidad también esta mañana de entrevistar a la esposa de Martín junto a su familia y esto fue lo que nos compartió de los antecedentes de Martín. Problemas con la policía, sí, estaba, de hecho tiene varias cosas ahí, porque iba y le quebraba los vidrios a una tortería muy famosa de aquí, el señor lo mete a la cárcel, lo dejaban salir, o sea, pero problemas fuertes así de violencia, no. Asimismo, tanto la Policía Municipal de San Luis Río Colorado como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora coinciden que, de acuerdo al material que podemos observar en el video que fue tomado por la denunciante, es que existen elementos suficientes para declarar que fue correcto el uso de la fuerza letal. Sin embargo, hay opiniones encontradas quienes mencionan que bien pudo haber realizado disparos al suelo a fin de que esta persona, el que murió abatido en este lugar, desistiera de sus intenciones. Sin embargo, también queda entre duda y queda también en evidencia que él fue quien se abalanzó en contra del oficial, que al momento resultó lesionado con dos heridas profundas en el rostro. Luego de una intervención quirúrgica, este oficial ya se encuentra en su hogar para su recuperación. Estaremos muy al pendiente de los avances que tenga este caso para compartírselos en los diferentes espacios de las noticias. Este es el reporte que tenemos desde aquí, desde San Luis Río Colorado. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.